Si estás emprendiendo o considerando emprender, no importa si es en la dimensión digital, virtual, o si es en la dimensión física, es importante que entiendas los conceptos generales de ventas, porque las ventas son la sangre de tu negocio, es la fuente principal de ingresos a tu negocio, y muchas veces eres muy buena vendedora, muy buen vendedor, que necesitas serlo para ser dueño de negocio, sin embargo, te pasas por alto algunos errores que son muy frecuentes, especialmente entre principiantes, pero yo te lo voy a contar todo, y te voy a decir no solo cuáles son los errores, sino qué puedes hacer para remediarlos. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 762. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas, para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar, y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a martes 25 de mayo del 2021, y vamos a estar hablando de estos errores comunes, muy frecuentes en principiantes, pero te sorprenderías que a veces no tan principiantes los veo cometiendo este tipo de error una y otra y otra y otra vez, y es la razón por la que no estás vendiendo la cifra que quisieras tener, es la razón por la que te fuerzas tanto y pierdes clientes, ¿ok? Así que saca lápiz y papel que te voy a hablar de estos cinco errores frecuentes, y al final te voy a dar una ñapita, los que no son de Puerto Rico ñapita es como un regalito extra, así que son cinco y uno más, te voy a dar seis, ¿ok? Número uno, no conocer a tu cliente ideal, ¿ok? No conocer a tu cliente ideal es más frecuente de lo que parece, a pesar de que por lo menos aquí yo hablo bastante de ese tema, y he visto muchos colegas, ahora es muy común hablar de este tema del cliente ideal, del avatar, de tu buyer persona, si tú no te tomas el tiempo de conocer quién es la persona que te necesita en estos momentos, entonces, ¿cómo la vas a atraer? O sea, ¿cómo piensas que va a llegar a donde ti o cómo piensas que la vas a encontrar? Tienes que sacar el tiempo de pensar quién sería la persona que en estos momentos estará en Google, haciendo un search, haciendo una búsqueda a ver qué proveedores hay de este producto, de este servicio, y no te encuentras a ti porque tú no estás ahí en la dimensión digital, ni en la física, ni en ningún lado. Esa persona, ¿qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Tiene negocio o es empleado? ¿A qué se dedica? ¿Tiene hijo? ¿Es casada? ¿Es casado? ¿Es hombre? ¿Es mujer? O sea, todo eso es importante que sepas quién es la persona que tendría la necesidad o el deseo, el querer comprar o contratar tu producto y servicio. Y digo deseo y querer porque no siempre las personas compran en base a necesidad. Hay personas que se compran cosas que no necesitan pero las quieren. No las necesitan pero le gustan. No las necesitan pero le dan algo que representa algo que quieren. Por ejemplo, ¿quieren estatus? Pues se compran el producto de tal marca o quieren sentirse bonitas. Pues se compran la pieza de tal marca o el producto de tal nombre, de tal diseñador, porque me pongo eso y me siento bonita, ¿verdad? Entonces tienes que saber quién es la persona que tiene el problema que tu producto ayudaría a resolver, ¿ok? Tu producto o tu servicio. Saca tiempo para ponerle nombre, imagínate dónde vive, si tiene hijos o no, qué talla de ropa usa, los detalles que te parezcan insignificantes a veces en esos es que está la sutil diferencia. En mi caso, la clienta ideal de Renuncia Feliz se llama Julia, tiene 42 años, es abogada, trabaja en una compañía de seguros, tiene dos niños en edad escolar, vive en Estados Unidos, específicamente en Texas y ella sueña con ser dueña de su tiempo. Le encantaría trabajar desde su casa, pero su carrera es importante para ella también. También está casada, la relación de pareja también es importante para ella, sin embargo, siente que se le están yendo los años más bellos de la vida de sus hijos y ella ha sido una mamá que le molesta admitirlo, pero ha sido una mamá ausente por estar tan presente en su vida profesional y por ahí sigue la descripción. Julia tiene otras preferencias, le encanta el yoga, le encanta meditar, le gusta ejercitarse, come sano, le encantan los aceites aromáticos, le encanta la naturaleza, le encanta la lectura, es una mujer que se cultiva su espíritu, le gusta leer, le gusta viajar. Tiene muchas cosas que en algunas se parece a mí, en otras no es idéntica a mí, yo no soy abogada, por ejemplo, pero se parece un poco a la versión de Marisa cuando era empleada, ¿verdad? Pero yo sé que yo le hablo a Julia. Este episodio yo se lo estoy grabando a Julia. A lo mejor tú me vayas al otro lado y eres Julio y te gusta y conectas con esto, pero yo se lo estoy hablando a Julia. Eso significa que más nadie puede ser mi cliente más que Julia, no para nada. Lo que significa es que yo sé a quién le estoy hablando, ¿ok? Y eso me lleva al segundo problema que va de la mano con este, que es el segundo error, además de no conocer a tu cliente ideal, es que le hablas a todo el mundo. Y este error es una consecuencia del primero. Al no conocer quién es tu cliente ideal, entonces tu contenido, tus promociones, tus anuncios, los colores que escoges, la etiqueta o los que no escoges porque descuidas esos detalles, van dirigidos a un mercado mixto, híbrido, que no tiene identidad, no tiene rostro, no tiene nombre. Y cuando le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Así que hacer el ejercicio del avatar de tu cliente ideal no es suficiente. Es hacer el ejercicio y luego todo tu contenido dirigírselo a esa persona que describiste en tu avatar. Yo sé que te puede dar estrés pensar que al dejar gente fuera, pues estás perdiendo clientes, pero es al revés. Cuando le hablas a todos, cuando le hablas a todo el mundo, a mujeres, a hombres, a niños, a jóvenes, a ancianos, a adolescentes, a padres, a adultos sin hijos, le hablas a todos. En verdad no le estás hablando a nadie, a nadie. Así que es bien importante que sepas a quién le estás hablando y le dirijas todo tu contenido y todo tu mensaje a esa única persona. Error de ventas número 3. No conocer el problema que tu negocio resuelve. Si tú no sabes qué problema tu negocio resuelve, ¿quién lo va a saber? El cliente. El cliente menos. Si tú que eres el dueño del negocio no sabes contestar eso, el cliente menos y por eso no te compra. Así que es bien importante que entiendas que todos los negocios resuelven un problema. Si no, no sería el negocio. Si no hubiera problemas en la humanidad, no habría negocios en el planeta. Coca-Cola resuelve un problema. Rolex resuelve un problema. Amazon resuelve un problema. eBay resuelve un problema. Victoria's Secret resuelve un problema. Todas las marcas que te puedas imaginar resuelven un problema y lo saben. Y su contenido, sus anuncios, la forma de presentar sus productos y servicios le hablan al problema, le hablan a las personas que tienen ese problema. Así que estos tres primeros errores comunes, el no conocer a tu cliente ideal, el hablarle a todo el mundo y el no conocer el problema que tu negocio resuelve, van de la mano. Porque si tú no conoces a tu cliente ideal y no sabes qué problemas tienes, no sabes cómo tu servicio o tu producto le puede ayudar a resolver esos problemas. Así que es bien importante. Tómate el tiempo de pensar, ok, mi producto o mi servicio, ¿qué problemas resuelve? Algunas de ustedes me escriben cosas así como, Marisa, es que mi tienda es una boutique, mi negocio es una boutique de ropa un poco como de lujo y el lujo no es una necesidad, así que yo no resuelvo ningún problema. Falso. ¿Por qué alguien compra una pieza de lujo? ¿Qué quiere esa persona que es importante que sea de lujo? ¿Algo esa pieza de lujo le llena? ¿O es que es un diseño que le encanta y es una persona que es muy sensible al diseño y es un gusto personal y está saciando una necesidad de placer o de gusto? ¿O es un premio que se quiere dar? ¿O es una persona que es muy sensible al estatus y se pone cosas de marca para que los veas y le pongas el estatus de que, ah, pues si anda en el carro tal o usa los zapatos tal o usa la correa tal es que tiene tal estatus socioeconómico? Hay gente que sí, que vive desde ahí. Así que todos los negocios resuelven un problema y lo tienen muy claro. Por eso es que tú no ves anuncios de Coca-Cola diciendo que es el refresco más frío y que te nutre. No, eso no es verdad y además eso no es lo que apela. La Coca-Cola y todos estos refrescos gaseosos no le van a la sed, le van a estados de ánimo, a emociones. Por eso los eslogan de Coca-Cola, por ejemplo, te dicen la chispa de la felicidad destapa la felicidad porque ellos tienen un compromiso de generar experiencias felices en la humanidad. De hecho, su misión, la misión de Coca-Cola es make people happy. Así que bien importante que tú conozcas qué problemas resuelves. En el caso de Coca-Cola, la infelicidad, el aburrimiento, pues ellos usan un refresco para resolver ese problema. Tú usas ropa para resolver qué problema. Usas cremas para resolver cuál problema. Usas artículos de decoración para resolver cuál problema. Productos de cabello para resolver cuál problema. El problema tiene que estar muy claro. Si no, no vendes o no vendes lo que podrías vender. Cuarto error. Hablar solo del producto. Mira qué obsesión, Dios mío. Y yo te digo que yo soy una de las que los veo y por un lado los veo y por el otro me voy. Cuando tú tienes un vendedor o una vendedora obsesionada con el producto y este producto y es lo mejor y la etiqueta y está hecho que si las células, que si las células madres, que si lo sacaron del árbol de la corteza, de yo no sé dónde. Eso está chévere. Está chévere que lo sepas y te va a ayudar a darte seguridad en lo que estás explicando. Pero a la gente no le importa el producto. Ellos no te compran el producto porque el producto es bueno. Ellos están comprando un resultado, una promesa de transformación. Todos los productos, todos los servicios se contratan porque la persona que compra o contrata espera tener un resultado en su vida que le mejore su vida, le alivie un dolor, le eleve el placer, le alivie una molestia, le ayuda a sentirse más feliz. La gente siempre necesita resolver sus problemas, especialmente aquellos que le hacen mucho ruido. Y tú tienes que saber que a la gente no le importa el producto, no le importa el servicio, le importa a ellos. Le importa qué hay aquí para mí. Aquí no hay un frasco de 9 onzas. Aquí hay una oportunidad de sentirme libre, de sentirme feliz. ¿Entiendes la diferencia? Así que habla de los beneficios de lo que la persona recibe y no del producto. Y quinta y último error es querer vender sin educar. Quieres pasar a la venta, quieres pasar la tarjeta, la transacción, pero no te quieres tomar el tiempo de educar a tu potencial cliente. Déjame decirte que la venta consultiva, que es un estilo de venta que se usa mucho en corporate, en ventas de negocio, es basada todo en conversación, es basada todo en preguntas, es basada precisamente en educación. Y para tú educar, no asumas que tú sabes y la persona no. Porque cuando una persona se siente que la trata de bruta o de torpe o de que no sabe, la persona lo va a sentir y eso incluso te puede tumbar la venta. Al revés, invítela a una conversación sobre el problema. Escúchala. La gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser amada, la gente quiere sentir que los atienden, que ellos son importantes. Muchas personas te van a comprar, no tanto porque tu producto es el mejor, ni es el más barato, ni es el más caro. Es por cómo les hiciste sentir con relación al problema que tenían sobre sí mismos. Así que escucha, haz preguntas y contesta esas inquietudes, educa, educa. La forma más fácil de vender sin vender es educando. Y como te dije que te iba a dar un año a pita, te voy a decir el otro error que es muy frecuente y quise añadirlo en la lista porque a veces ustedes se me van por el boquete y no podemos permitir eso. Es bajar precios. Ay, Dios mío. Esta bendita cultura del peseteo, de que yo te doy un precio que no es el que es para que cuando me pidas descuento entonces te doy el que de verdad es, pero te lo doy un poquito más caro por si me pides negociar, todavía yo me gané algo. Olvídate de eso. O sea, si te metes en el mundo de pesetear y de regatear y de los precios bajos, no vas a salir de ahí jamás. Y si estás ya en el mundo de los precios bajos, entonces súbele el precio a tus productos. Súbele el precio a tus servicios. Haz paquetes. En todo caso, añade valor y quizá en una venta más grande de más cantidad de productos o servicios puedes dar un mejor precio por volumen, pero no estés dando descuentos. Y sobre todo, si no estás vendiendo, la solución no es bajar el precio. Cuando bajas el precio, deprecias el valor de tu tiempo, deprecias tu valor como experta o como experto. Y además, la persona que te percibe del otro lado, lo que suele pensar es, ave María, pero si lo iba a poner así de barato, pues yo no le compro para la próxima porque más adelante lo va a poner más barato. Y así por el estilo, terminas educando a la gente a que tú vendes barato y vendes con descuento. El problema de eso es que si la audiencia, el público te identifica así, a veces no te va a comprar precisamente por lo barato que estás. En todo caso, atrévete a subir los precios. Dicen los expertos que cuando un producto tiene problemas de precio, casi siempre la solución es subirle el precio, no bajárselo. ¿Ok? Con esto me despido. Estos son los cinco y uno más. Seis errores comunes. Te los voy a leer rapidito a modo de repaso. Error número uno, no conocer a tu cliente ideal. Error número dos, no conocer el problema que tu negocio resuelve. Error número tres, hablarle a todo el mundo. Error número cuatro, hablar solo del producto. Error número cinco, querer vender sin educar. Y error número seis, bajar los precios. Así que toma nota, dime si este contenido ha sido de valor para ti. Si te dejé con alguna duda, me puedes escribir a renunciafeliz.com, diagonal, contacto. O me puedes mandar un mensajito de voz o de texto a renunciafeliz en Instagram. Aparezco como aroba renunciafeliz. Ve y sígueme por allá, que siempre estoy en las historias, compartiendo contenido de mucho valor por allá también. Y bueno, tengo una noticia, pero ya no me da el tiempo. Te la doy mañana miércoles y es que voy a abrir las puertas. Voy a abrir el registro de uno de nuestros programas de emprendimiento, pero eso te lo cuento mañana. Si tú quieres ser de las primeras que esté ahí en primera fila, quieres tener la oportunidad de trabajar conmigo de forma directa en un proceso de comenzar tu negocio y acompañarte en ese proceso. Yo no abro este programa todo el tiempo y cuando lo abro es con espacios limitados, pero vamos a abrir la oportunidad porque me están insistiendo, me están hostigando. Esto no se iba a abrir hasta después de octubre, pero vamos a hacer un grupo pequeño de verano porque tengo otras cosas corriendo. Pero anyway, la información te la doy mañana. No te la puedes perder, así que que tengas un feliz martes. Gracias por estar ahí al otro lado. Y si encontraste valioso este contenido, sácala un screenshot a la pantalla de tu celular, a la una, a las dos y a las... Y súbelo a tus historias, taggeame como aroba renuncia feliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.